El que me diga que este ejercicio no es productivo Una Dos Estoy ya de la biomecánica hasta la punta del nabo Ahí ves Aguanta la última anisométrica Espectacular Pero pesado Dejas ir a tanto rollo Grabando, grabando ¿Qué pasa familia? Aquí estamos, un sábado más Como siempre, como de costumbre Y normalmente solemos hacer Entrenando con el jefe, entrenamiento de espalda Hoy vamos a pasar un ratito Entrenando un poquito la espalda a nuestra manera Hoy en día ya la gente está Un poquillo obsesionada con tanta biomecánica Y tanta cosita, que yo no digo que esté mal Pero bueno, lo de antes también funcionaba Vamos a entrenar Yo creo que sí Pero bueno Que todo tiene lugar y tiene cabida Pero nosotros a nuestra manera A lo nuestro A ver lo que sale, entrenamiento de espalda Vamos a empezar calentando un poquito Vamos a hacer aquí un pullover con polea Calentamos un poquito la espalda Y después vamos Vamos a hacer aquí un Un face pull para la Un tirón para la espalda Y calentamos toda la zona de atrás Y le vamos a meter Hoy le vamos a meter peso Vamos a meterle caña Hoy vamos a aprovechar el sábado, ¿no? Sí, además hace una temperatura aquí Está de maravilla Es una temperatura, no corre viento Está perfecto el día Eso sí, como ya ya he dicho Anoche se fueron todo el mundo de marcha Porque esto está medio paraíso Hoy esto está para Como están los sábados aquí Esto está paraíso No está nada mal Pedro, cuando tú vas por ahí Y te dice la gente Tanto no me gusta Y empieza Ahí a tocar A tocar todo Dice Uh, esto está duro Esto está duro Y lo de abajo está igual Y lo de abajo está igual No, no mienta, Pedro No mienta ¿Te ha puesto el calcetín como quedamos o no? No, no Aquí funciona todo, ¿eh? Lo de arriba y lo de abajo Ya ves Aquí de momento vamos al 100% Con todo el pack Con todo el pack Somos RS Es más descapullable Digo, descapotable Vamos a calentar un poquito Esa escapul Ahí, concentradito Calentamiento siempre es fundamental Y más en grupos grandes Grupos musculares grandes Espaldas, piernas Que luego vienen los problemas Las lesiones Y nosotros ya no estamos Para recuperarnos Con los años que tenemos De tantas lesiones Aunque aquí hay algunos Más bestias que otros Bueno, no Fijarse este Hace nada estábamos en el hospital Hace nada estábamos ahí Cuidado, cuidado Cuidado con las pantallas Cuidado con las pantallas Que al final me quedo con el gimnasio Ostras Cuidado con las pantallas Mira, por ahí salen los fuertes Del gimnasio Muy bien, Pedro Te acordaros, gente Que este mes Que solamente queda una semanita Para acabarlo Tenemos un sorteo De 500 euros en metálico Y aparte te pago El mes de tu gym El mes de tu gym te lo pago Y 500 euros en metálico Por solamente hacer un pedido En Procis Con mi código de descuento Pedro RS ¿Estáis tardando? Ahora Este es el primer ejercicio Lo que hemos hecho antes En la previa Ha sido un calentamiento Tanto con el pullover Como con el remo Frontal ¿Vale? Primer ejercicio Aquí El remo ¿Cómo lo vamos a utilizar? El remo Lo vamos a utilizar A una mano ¿De acuerdo? Vamos a hacer 12 repeticiones aproximadamente Entre 10-12 repeticiones Muy pesadas Y después en la última Lo vamos a hacer unilateral Dedicado aquí A los biomecánicos A los biomecánicos Ah, vale ¿Vale? Para que Entonces vamos a tirar Unilateral Unilateral Y en la última serie Vamos a tirar 10-10 Y aquí La que se pueda Ahí va a ser Ahí se va a ver Quién está fuerte Y quién no Bueno Esa es la que vale Esa es la que vale Vale Bueno, vamos incrementando peso Vamos subiendo peso Y la última es la buena La última es la que vamos a hacer 10 repeticiones por cada lado ¿Vale? Y en cuanto terminemos Las 10 repeticiones A un brazo Seguimos con los dos Esta máquina me gusta mucho Porque a diferencia de esta Como veis Aquella es totalmente frontal Y esta Se tira hacia arriba De tirar desde abajo Hacia arriba Tiramos desde abajo Hacia arriba Y el peso se siente bastante Bastante más en el dorsal En el medio Lo vamos a notar ahora Venga Después te va a quitar la camiseta Y lo vamos a ver Que a ti se puede No, no Yo ya con 52 años No me puedo quitar la camiseta ¿Ah, no? No Hay que ir natural Yo soy natural ya Natural Es como hemos venido al mundo Desnudo Venga Venga Vámonos Uno Dos ¿Has visto la camiseta Que lleva Fran? ¿Eh? La sábana Por favor No veas Es una sábana Nezquila A ver cuándo tenemos Por aquí al monstruo ¿Eh? Bueno Esta tarde tendréis ocasión De verlo Hoy vamos a hacer en YouTube Un directo con él Hoy vamos a hablar un ratito con él Que lo tenemos ahí aburrido Y vamos a hablar un rato esta tarde con él Esta todavía no cuenta Pedro De estos poco pesos Sí En la filmación no cuentan Son tres series Pero Si llevamos muy poco peso No nos cuentan Y es más arriba Pero aquí Este huequecito de aquí Se rellena aquí En este ángulo Esta ya es la efectiva La efectiva de Fran Va a hacer 10 repeticiones Con cada brazo Y luego las que pueda Con los dos brazos a la vez Ha ido subiendo de peso ¿Vale? En cada serie Y esta ya es la última Yo tengo que reventar aquí Para que haga Va a querer hacer más que yo Así que yo tengo que reventar Eso siempre Siempre Eso es lo bueno de ir segundo Que ya sabe lo que ha hecho el primero Venga Fuerte Dos Tres Cuatro Nueve Una más Muy bien Muy bien tirado Bien Vamos Uno Dos Nueve Una más Bien Bien Venga Y ahora Que esto ya es lo complicado Ya hay cansancio acumulado Las que se puedan Con los dos brazos Vamos Uno Dos Eso es Todo lo que salga Tres Venga muerte Cuatro Vamos Cinco Seis Venga intenta llegar a diez Vamos 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 Siete no pares No pares Fran Ocho Dos Solo dos Solo dos Una Venga Ahí Con dos huevos Muy bien Muy bien Treinta repeticiones Vamos a preguntarle a Fran A ver si puede hablar Que nos comente las sensaciones La última es dura Se nota Se nota La verdad Un brazo Otro brazo Pero ya cuando te pone a tirar con los dos Ya la energía La ajusta ¿Cuánto le quiere poner más? Veinte kilos más Más de esto ¿O le he quitado una bebida? No no aquí no se quita nada Bien Y no me voy a poner ni la cinta Porque yo tengo unos callos Que soy como Spiderman ¿Sabes? Yo con estos callos Me agarro ahí a la barra A la barra O donde sea O donde sea Tú lo has dicho Vamos Pedro Dos Tres Cuatro Que animal Nueve Una más Vaya puto animal Una Dos Tres Cuatro Nueve Y diez Dale diez segundos Joder Seguida Vamos Una Dos Tres Cuatro Remaí Cinco Seis Siete Vamos animal Ocho Vamos Nueve La última Una más Qué buena Madre mía Cada uno Se saca la vida Dios Vamos a grabar Para que vea Para que vea la gente Cuando lo Lo hagamos aquí Pedro Como La máquina esta La biomecánica De la máquina Ya estamos con la biomecánica Cuando tú bajas El codo Se alinea con este Y se alinea Con el peso Que está atrás ¿Vale? Este tipo de máquinas Estas Nautilus Son una pasada ¿Vale? La sensación de trabajo Que tú tienes En esta máquina No es la misma Que en cualquiera De las otras Que tenemos por aquí Es una locura Una locura Cómo se siente La negativa La positiva Excéntrica Concéntrica El trabajo Que se le mete A la espalda No hace falta Meterle aquí Muchísimo peso Ahí tiene Cuarenta kilos Cuarenta kilos Por cada lado A diez Doce repeticiones Ya vamos Jodidos Ya vamos Jodidos Habré tardado Por lo menos Cinco o seis minutos En recuperar De esa última serie Madre mía Mi vida Fatiga Venga Muy bien Eso es Frank Bien Hemos metido Cinco kilos más Y se nota Una barbaridad Tres Cuatro Qué buena Pedro Cinco Seis Vamos Es que se nota Cómo trabaja Cómo incide Se nota Ahí abajo En el dos Se nota Como engancha Aquí y aquí Tres Cuatro Codo Siempre va hacia abajo El codo se alina Perfectamente Con el eje De ahí abajo Duele 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 Última serie Última serie Última serie Última serie Última serie Última serie El segundo ejercicio Con el segundo ejercicio Llevamos Llevamos Igual que antes Luego en cuanto termine Estas diez repeticiones A dos manos Un poquito De diez segunditos Para coger un poco de aire El tiempo de poner aquí Eso es Las manoplitas Nos concentramos Porque si Este cuesta Fuerte Uno Vamos Dos Lo que se pueda Vamos Tres Vamos Cuatro Un par de ellas Un par de ellas Fran Vamos Una más Una más Una más Una más Venga Fuerte Ahí aprieta Qué buena tío Guau Guau Bien 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 Me lo ha dejado Preparada Es que peso Un poquito Me sube Me hace palanca Me sube Sí Es lo único que le falta A esta máquina Que no tiene para apoyar Las piernas Pero bueno No pero está muy bien Eso se remedia Pesando 20 kilos más Así ya quedas Uno más anclado Eso digo Que no es fallo De la máquina Es fallo Es fallo nuestro Estoy delgadito Vamos allá Mira aquí Toda esta parte de aquí Bien Pedro Baja bien el codo Como se ve Vaya caparazón de tortuga Tiene Vamos animal Vamos 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 Una Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Solo Seis Nueve Aguanta la última anisométrica Aguanta 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 Estira despacito Despacio Despacio Ahí ya Para morir por Dios Bueno señores Pues después de hacer Dos ejercicios Bastante demandantes Que le hemos dado caña Ahora vamos a hacer Uno intermedio Este lo hacemos normal Tres, cuatro series De diez repeticiones Pesaditas Si nos quedamos en ocho Tampoco pasa nada Y hacemos como Un intervalo Para darle caña A otro ejercicio Más que viene ahora pesado Rubiel A ver si gastas Un poquito más de dinero En las camisetas Que a este hombre Se las ha dado rotas Tío Esto parece que le han mordido Tres cobayas Que va La ha tenido que cortar Pedro Ah que la has cortado tú Hombre me llegaba por los tobillos La doble XL El rubio tiene que hacer camisetas Para la gente más chiquitita Que te piensas que son todos iguales que tú Eso es Vamos ahí Dale Toma Dale Toma Dale Ha tenido que cortar Porque es fijarse Quita coño ¿Qué pasa? Está celoso ¿Te das cuenta? No quiere compartirte A ver lo que va a subir Que no me fío de ti ¿Qué? A ver lo que me va a subir por ahí Menos más que mi mujer Eso es Buena ¿Ha visto Jim? Como le está modelando la febrera ¿Eh? Que parece que le anda una paliza Eso es una acta completamente morada Ya verás De la congestión ¿Cuarto ejercicio? Sí Este es un remo mido Desde que nos gusta hacer a nosotros Aquí Este ejercicio lo vamos a hacer Los dos a la vez ¿Vale? Remo A una mano Remomidos Cuatro series Aquí en torno a las 10-12 repeticiones Sí Este es súper súper bueno también Este es uno de los ejercicios De remo que más me gusta ¿Vamos Pedro? Bueno ¿Agarramos? Sincronicemos ¿Eh? Cuando tú digas Ven ¿Listo? Vamos Una más Cambiamos Una Dos Buenísima Te toca Buenísima Queremos meterle 10 No vea Se nota A ver Ponte así Si es que no puedo ni subir Lo abrazo ahora Te voy a descansar un par de minutos Se me congestiona todo A mí me falta No subo ni los brazos Luego Luego Bueno Este es el último ejercicio ya Y aquí vamos a ir a todo lo que dé la máquina Y a todo lo que demos nosotros también Remo Polea abajo Agarre Agarre estrecho Otro agarre Que también dicen Que no es muy productivo Que no es productivo ¿No? Bueno Bueno Vamos a grabarlo Nosotros lo hacemos A ver si notamos algo en la espalda Pero aquí a lo loco Pedro Tira con ganas Venga Madre mía ya Yo no sé Yo no sé Pero en el vídeo Pero en el vídeo algo se nota que tira de la espalda No, no El que me diga que este ejercicio no es productivo Yo no sé la manera que tendrán de hacerlo O de ver los ejercicios Pero es algo que se ha hecho siempre Es algo que si tú lo haces en condiciones Echando bien los codos hacia atrás Le sacas partido El que no lo sientes es porque no le coge bien la biomecánica Estoy ya de la biomecánica hasta la punta al nabo Así de claro Ahora sí estamos en el pico En el pico, en la cumbre del entrenamiento Vamos al vídeo Le meto más peso, Pedro Ya no hay más All in Eso es Mira cómo se le ve Cuánta carne hay ahí Bien, Pedro Tirando así igual Con cojones Intenta hacer los ejercicios lo mejor posible Y se acabó Normal que hay que hacerlo con técnicas Pero hay que tirar como has tirado tú ahora aquí No hay más Se ve la espalda espectacular Las cosas bien hechas, pero pesado Y dejarse ya de tanto rollo De verdad Vaya, como Frank Última serie Se acabó el entrenamiento de espalda Vamos a comer Vamos Dos Todo lo que se pueda Cuatro Cinco Venga Muerto ya Buena, tío Ya muerto Se acabó Ahí he visto el pedazo de entreno Así es como se construye Una buena espalda El próximo sábado Vamos a intentar acabar otro entreno De lo que sea Vale Y para la de casa Estaros atentos en YouTube Que por el canal de Frank Vamos a estar hablando con el gordito Con el canal de Pedro Con el tuyo mejor ¿Con el mío? Con el tuyo lo hacemos Vamos a hacer un directo con Rubio Lo tengo allí al pobre Un pedido burbido Está atento y hacernos preguntas ¿De acuerdo? Eso es Todo lo que le queráis preguntar Guido Es ¡Gracias!